Cientos de niños en la libertad siguen siendo beneficiados con los alimentos brindados por el Programa Nacional de Alimentación Escolar Cali-Guarma. En este sentido, la institución educativa inicial Divino Niño Jesús del distrito de Salaberry prepara desayunos para sus 205 alumnos. En este plantel, de acuerdo a los aspectos nutricionales a cubrir, los menores que tienen entre 3, 4 y 5 años consumen croquetas de filete de pescado, arroz y hojuelas de avena. Es importante resaltar que sus ambientes han sido acondicionados de manera correcta para la manipulación y preparación de alimentos. Estamos atendiendo más de 200 escolares, niños, niñas de 3, 4 y 5 años, donde hemos podido verificar, supervisar todo el proceso de alimentación, la preparación, así como la organización de los CAE, que han tenido la predisposición, las facilidades también para poder mostrarnos cada ambiente y el acondicionamiento que han podido realizar para poder preparar los alimentos dentro de la institución. Estos alimentos inocuos, sanos y de calidad que el programa viene trasladando a las instituciones educativas. Según indicó el superfecto del distrito de Salaberry, este jardín sirve como ejemplo para los otros planteles con respecto a la preparación de alimentos, sobre todo para mejorar la salud de los menores. Poder ver, supervisar cómo se entrega el procedimiento de los alimentos de Cualiguarma y con ello también verificar que este jardín sea también más propio para otros sitios, cómo se le está dando ya desde ahora sus alimentos a sus niños, entendiendo que pasamos por un proceso de la pandemia y que recién se está reactivando el proceso de la preparación de los alimentos. Y creo que acá en la visita al jardín ha sido una maravillosa experiencia y ver que se está dando con normalidad la entrega de sus alimentos a los niños. Recordemos que desde hace algunas semanas los colegios ya volvieron a realizar la preparación de alimentos para sus estudiantes. Durante dos años lamentablemente no pudo ser así por la pandemia de la COVID-19.